Escucha, Noni, mi medida. A partir de la próxima semana, solo se va a trabajar los días lunes, miércoles y viernes. ¡Hala! ¿Qué tal? ¡Esa! ¡Ah, sí, sí, sí! También el horario de trabajo va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Qué te parece? Me parece lo adecuado. Si no le gusta ninguna de esas opciones, aquí tengo otra. ¿Cuál es esa, papito? Como CIO de la corporación, propongo la implementación del programa Jateo Intermitente. Eso quiere decir que nuestros colaboradores, en vez de trabajar ocho horas al día seguidas, podrán trabajar una y descansar la siguiente. ¿Qué tal? Charito, es para que la señora Francesca vea que no hemos estado en plan raskin. No, 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 si la culpa es toda mía. ¿En qué momento se me ocurrió que ustedes podrían hacerse cargo de mi organización? Aguanta, aguanta, Noni, no seas palta, pero tampoco te flageles, pe. Sí, tranquiña, exacto, doña Francesca, no se estrese. Eso hace mal al alma, lo daña. Lo leí en las almáfilas de doña Francesca. Han convertido mi empresa en un circo. Y a mí en el asmerreír de todo Lima. Noni, estás exagerando. ¿Qué es eso? No, es mi estómago, que todavía no pasa por cajas. Sí, sí, puede ser el mío, todavía no bajo de peso. Parece que viene de allá atrás. ¡Permiso, permiso! ¡No, no, no! ¡Saltame, no! ¡Saltame, no! ¡No, no! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Es mi abogado! Hace casi cinco días que estoy encerrado aquí. Ni siquiera tuve tiempo de ir al baño. Lo siento, pues no pude aguantarme. Si sigues con estos delincuentes en la empresa, se irá a la quiebra, Francesca. ¡Cállese apestoso! Te lo advertí muchas veces. Lo sé, Rola, lo sé. No merecía pasar por esta situación tan indigna. Y tú no te mereces pasar por esta vergüenza, Francesca. No, 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 no. Un toque, un toque, un toque. Este narizón se me hace conocido. ¿Este no es el tonto que le arruinó el restaurante a la Charo? Mucho cuidado con lo que dicen del señor Diego Montalbán. ¿Qué hace aquí este sujeto de mala facha? Señora Francesca, ante todo mil hijos... ¡Chú, Charo! Nos vamos a estar ventilando nuestras cosas delante de extraños. Así es. ¿Qué tiene que hacer este sujeto en medio de una reunión familiar? ¿Y qué tiene que estar metiéndole ideas? A ver, ¿cuándo nosotros le hemos hecho pasar vergüenza a nuestra noni? ¿Cuándo? Si tú no me devuelves mi casa, yo le digo a tu familia lo que sé de ti. ¿Qué me falta, dime? ¡Le falta un chiquitín! Un loco, amor. Se van. ¿Qué ha dicho? ¿Pan? Creo que dijo, quiere pan. Entonces hay que traerle uno de los sanguchitos de la Charo, de su emprendimiento. Sí, 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 sí. ¡Se van! ¡Dije se van! Pero, pero no, ni... ¡No quiero verlos más en mi organización! ¡Seguridad! ¡Seguridad! Presente. ¿Qué ha pasado? Ya ha vuelto. ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Soy el ejército de seguridad. Doña Francesca, ¿no ha leído el memorándum? ¿Qué ha pasado? No, no, no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dale chela. Regresa, ¿tú puedes? ¿Ves? No, no, espere, estás salvo. ¡No, espere, estás salvo! 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 ¡No, espere, estás salvo!